Vamos a conocer nuestros invitadasos, que de hecho ya los vi en un elevador. La rezo lana, obvio. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Ya listos o qué? Ya. Va a estar bien divertido, se la van a pasar muy bien, mi Fran, ¿eh? Va a estar bien perro. Pícale, mi Fran. Qué emoción, claro que sí. ¡No! ¡No! ¡No, nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡No, no, no me puedo morir! ¡No me puedo morir ya, güey! ¡No puedo morir! Y las pelucas de la rezo lana me las llevo a mi casa y las uso solo y me pongo la ropa de mi esposa y me gusta horcarme a mí mismo y falta ese amadrante en la chicuela. A veces me imagino y le pongo un sombrero a mi esposa y le digo que me hable el ronco. ¡Sí! Capito, ¿estás bien? Ah, ya sé, ya sé, Lilo. ¿Todo bien en casa, güey? Sí, ¿todo bien? ¿Sí? Sí, ya vamos a grabar. Oigan, nada más eso que... ese momentito que tuve mi Fran, yo creo que... No, ¿cuál momento? No, no, aquí no pasó nada, ¿no? No, tú tranquilo, yo no me acuerdo. Hay que dejarlo pasar, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, además. No, pues vamos a la resolar. Sí. ¿Qué conduces? Venga. No, pero aquí que se quede. Sí, sí, obvio, obvio. Pásale. Pero nomás un piso. La ropa lo está conmigo, ¿no? Bueno, pero fue broma, ¿sí saben que fue broma? Sí, sí. Siempre he hecho broma, ¿no? Sí, sí. Amigos, como saben, en este programa somos fanáticos de MasterChef Celebrity y por eso invitamos a tres de los participantes más polémicos de esta temporada. Vamos a ir presentando uno por uno. Para empezar, vino a la casa que él mismo ayudó a construir. ¡Franévia! ¡Franévia! ¡Bienvenido a tu casa! ¡Eso, venga, eh! ¡Bienvenido a tu casa, cabrón! ¿Todo bien o qué? ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Cómo está la vibra ahí atrás? Bien, eh. Constriñido el espacio, pero a gusto, a gusto. Y ahora les pido otro aplauso para una mujer polémica. Así es. Apasionada. Sensual, ¿por qué no decirlo? Inteligente. Estratega. Con nosotros. ¡Ferka! ¡Ferka, Ferka, Ferka! ¡Ferka, Ferka! ¡Bienvenido a la Resolana! Gracias, mis frases. ¿Cómo están? Bien. Uy, vamos a hablar ahorita de esta tensión. ¿Sintieron la tensión, chavos? Aquí hay tensión fuerte. Así es. ¡Finalmente! Un hombre que es un pentatleta de los reality shows. De verdad. ¿Pentatleta? Si no ha visto a este hombre en un reality show, Proxy, en la siguiente temporada lo va a ver. Así es. Nada más que en este reality show, no sé si ligó. No ligó, sí. Está con nosotros. Con Laura a lo mejor. ¡Jawis! ¡Sí! ¡Jawis está en la casa, baby! Una vez más en la Resolana, por quinta vocación. ¿Cuántas veces has venido a la Resolana? Ya soy Iron Man en eso. ¿Qué es Iron Man? Güey, yo estaba aquí cuando esto era una azotea. Una azotea, una pantalla azul. Una maceta. Cuando no había presupuesto. No había presupuesto y ve nomás no hallamos en qué gastar ahora. No, ahorita ya. ¡Toma el asiento, por favor! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están los traumas? ¿Has vuelto a cocinarme, querido Fran? ¿Alguna vez cocino, Fran? ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! No, no es cierto, no es cierto. ¡Qué bueno! No, pero tienes razón. No, no. El arrocito con leche, que es... Delicioso. Ah, delicioso. ¿Qué tal el pescado? ¿No? Bueno, también. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Sabes lo que sí creo que se modificó en ti, mi querido Yagui? Tu paciencia. ¡Uf! Hemos visto episodios, sobre todo, creo que la paciencia de ustedes y de todos, se ha, digamos, hecho más elástica, gracias a un personaje nuestro ídala. Y de producción y de México, ¿eh? Sí, sí, sí. Incluso. Laura Bozzo. Un aplauso para Laura Bozzo. ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Ah, no! ¡No, no, no! Laura Bozzo, tenemos que modificar el foro para Laura Bozzo. Más que ya estamos como medio traumados un poquito, o sea, como que yo sí siento que va a salir por ahí. Sí les ayudó su paciencia, ¿o no? Porque a ti, con todo respeto, te pendejo. Sí. ¿Todo el tiempo? Sí. ¡Con este pendejo! ¡Pendejo! ¿A ti, Fede, que te dijo algo fuerte o no? No, 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 que se atreviera. ¡Que se atreviera! Oye, me refiero porque tuvimos una escena muy bonita, mi querido Yagui. Muy romántica. Sacó tu lado paternal aquí. Vamos a recordar, hicimos la parodia aquí en La Resolana, en la cual yo nunca había escuchado a Yagui, yo lo había escuchado, ¡eh, perra, eh! ¡Ah, bueno, beso de ocho! Pero nunca he escuchado el lado paternal de Yagui y Laura Bozzo lo sacó, vamos a verlo. No te puedes enojar por un error tuyo, primero. Perdón, no es un error mío, porque el limón debía estar colado. No, no, señorita. Y no, que esto se remueve. No, señorita, y se lo voy a explicar. A mí no me veas a gritar acá. No, y se lo voy a explicar. Quédate con tu mierda. Yo no lo voy a remover. A ver, Laura, no te puedes enojar por un error tuyo. Perdón, pero no es un error mío. No es su error, señorita, fue su error. A mí no me venga a gritar acá. Usted es la única que está gritando, señorita, y se ve muy fea cuando está gritando. Quédate con tu mierda. A ver, una sonrisita. No quiero. A ver. No. ¿Quién es la señorita más chula? No quiero. ¡Chica, a tu cola! Mira nada más qué enojona. ¡Come mierda! Qué bárbara, qué feo te portas, ¿eh? A mí no me hable como si estuviera chiquita. Te estás luciendo, señorita. Te vas a hacer viejita. Te vas a hacer viejita si sigues así. Vengan a ver a la señorita que se porta mal. Mira nomás. ¡No estás respirando! Ah, bueno, yo creo que no quieres helado, ¿verdad? ¡No! Le voy a decir a ese señor feo que te lleve, ¿eh? Señor feo, ándale, llévesela. ¿Yo por qué? ¿Ya con mi suegra tengo o no? Échame la mano, güey. Yo no la quiero. ¡Me voy a ir de esta casa! ¡Nadie me comprende! ¿A dónde vas? ¡Ay, qué barco! ¿Ya ves? Una disculpa a todos, ¿eh? Ya saben cómo son los tremendos tres, ¿no? Los tremendos trescientos. Clásico. Sí, hombre. Oye, ya como dijiste, ya estoy en el pentatlón de los realities. Ya sería muy tonto que yo me ponga a pelear con la señorita Laura Bozzo. O sea, a niveles conocidos, ¿no? Un aplauso para Laurita. Sí. Oigan, ahora sí hay que hablar de, pues, el tema, ¿no? La proteína. Platícale, recuérdame al público. Es más, vamos a ver el clip. ¿Les parece qué es lo que realmente pasó en aquella ocasión de El Pescado? ¡Uda! Oye, me... Pescado. No, pescado no. ¿Pescado no? Pescado no. Me podría hacer ser serios aprietos. Team Ferca. Yo siempre fui Team Ferca. ¿Y qué crees? Siempre. Lo que tanto querías. ¿Estás listo? No, cállate. ¡Eso! Pescado. Lo pediste. Ah, ¿no era eso? Está bien. ¿Me confundí? Puede ser, puede ser, pero... ¿Cómo? Si te traje alimentos súper caros. Muchas gracias, qué amable. Agradezco, agradezco que Ferca... Que me sacaras, ¿no? No, que me trajera dos, por lo menos, ¿no? Porque anticipándose a que le iba yo a cagar. Ferca, platícanos qué pasó por tu mente. Miren, ahí les va, señora linda, ni se enoje, escuche muy bien para que... O sea, usted pueda entender qué sucedió. Un buen compañero, amigo, siempre va a querer exigirte para que crezcas. De acuerdo. Es una realidad. Y la verdad, Fran, siempre llevaba todo el tiempo pollito, pollito y lo hacía muy mal. Arroz, arroz. Entonces, ¿no? O sea, hacía y dije, bueno. Déjame primero aprender a hacer bien el pollo. Quizás es... Y luego nos seguimos con otra cosa. Quizás esta sea su oportunidad, ¿no? De mejorar. Pero la realidad, la gente, ay, es que qué mala onda. No, o sea, yo le di la oportunidad. Sí, no, súper buena onda, ¿eh? Sí, súper buena onda. Te ayudaba a vencer miedos. Se experimentara en otra proteína, que además el pescado es bien sencillo, lo tapa y se cose bien rápido. Tenía vino blanco, que no supiera utilizarlos, no era mi bro. No, solito se hace, ¿eh? Solito. Un caradero, pero solito se hace. No sé si han escuchado estas hipótesis que dicen que cada decisión que tomas es una nueva ramificación en la línea del tiempo y se convierte en una nueva realidad alterna que tú no sabes que está ocurriendo al mismo tiempo que está ocurriendo esta. El qué hubiera pasado, ¿no? Sí, en los cómics es el what if. Ok. El what if. Entonces, aquí nos imaginamos en la resolana el qué hubiera pasado de la muerte. ¿Quieren ver qué hubiera pasado si tú le hubieras traído otra proteína a Fran Nevia en aquel momento? Ok. Vamos a imaginarlo. Cerremos los ojos. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Te traje todos los ingredientes tal y como me lo pediste. No, cállate. ¿Qué me dijiste que no querías? No me digas que me trajiste pescado. ¿Res? ¿En serio? Sí, te traje res, amigo. Muchas gracias, ¿eh? Lo aprecio mucho. Que te vaya muy bien, mucho éxito. Si te va mal, que sea por tus errores o por tus méritos. Eso intentaré hacer, gracias. No por mi culpa. Éxito. Súper buena onda. ¿Esto qué es, Francisco? Bueno, este es un guisado bovino de res con un poquito de huevito y varias cositas ricas. Y en el arrocito le puse una lechuga ahí para que se mantenga fresca. ¿Pescado no da? Oye. ¡Ay, cava! No, 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 está buenísimo esto. Está buenísimo. Hazme el favor de subirte al balcón, por favor. Te vas directo a la final. ¡Bien, Fran! Gracias, Ferca. Y el ganador de Master Chef Celebrity 2024 es nada más y nada menos que... ¡Franella! ¿En serio? Así es, Fran. Muchas felicidades, Fran. Nos ganaste este trofeo desde la tercera semana que preparaste esa carne de res. Muchas felicidades. Y muchas gracias. Gracias, Chef. Máximo respeto para ustedes. Un respeto. Y también para mi amiga Ferca. Sin ella no sería posible. Gracias, Ferca. ¡Bien, Fran! Ese es mi amigo. No, hombre, lo aprecio mucho, lo aprecio mucho. Es un honor darles la bienvenida a este gran proyecto que inicié con mi mejor amigo, este gran ser humano, Fran Evia. Un verdadero honor, un placer hacer este emprendimiento cómico, gastronómico con... Bueno, lo puedo decir abiertamente, mi mejor amiga. Gracias. Te quiero mucho, amigo. Sean ustedes bienvenidos a este concepto de comida y comedia. Así es. Damos por inaugurado el restaurante Franca. Te quiero, amigo. De aquí para el real, mi Ferca. Fran. ¿Eh? ¿Te acuerdas cómo nos conocimos, amigo? Ah, cómo no, claro que sí. Él fue en el año 2024, si mal no recuerdo. En Masterchef, Marqueschef, algo así. Pensar que todo empezó con ese reto en que te llevé una buena proteína para cocinar. Ah, cómo no, mi amiga Ferca, detallazo, lo aprecio mucho todavía, ¿eh? Amigos, hasta la muerte. Y mira, acabamos en el mismo asismo. ¡Cállense, inútiles! ¡No dejan dormir! Ay, con aquella también, mira. Ay, que la chingada. Nomás no nos podemos librar de esta c... La papilla de este lugar es una mierda. Sí, ahorita, ahorita. Ya cállate. Toda la vida siendo de pedo. Está igualito. Voy a pagar mi aparato, mi amor. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau!